Seguimos desde Hermosillo, Sonora, grabando Los Corridones, 12 Rifles, su compañero H con la bandona. ¡Jálese viejo! Un comando llegaba a su casa, levantaba las manos, así le gritaba. Una banda tocaba corredos, al mando seis sicarios cuidaban su espalda. Brincambardas, vestidos de negro, querándose cabrones muy bien equipados. Somos de Lafri, entrega tus armas, y puesto el muñeco ya les aportaba. Y en la mesa quebraban un cuadro, porque la lavada ya se había acabado. Sus sentidos estaban alerta, eran los efectos de esta buena merca. Doce rifles sonaban un tiempo, pero no la hicieron. Con la tres ochenta. Un sicario cayó por dos ceros, y los que quedaban salieron corriendo. Bien recuerdo, que buena aventura, pechugas y largas vestidos de eso. Pasa el tiempo, y no los olvido, tantas travesuras vivieron conmigo. Y estos versos, los canto con permiso, no más pa' que se expliquen, que el legado sigue activo. Como aquella vez que me llegaban, pero se toparon con el muñeco de Chihuahua. 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 Chihuahua.